Esa de Fabiana Reta. Fabiana era una niña de 12 años que hace 16 años moría en el patio de su escuela. Jorge, María, buen día. Ha habido una resolución después de que su hija murió hace 16 años por parte de la justicia. Sí, sí. Sí, salió la resolución favorable y bueno, estamos a la espera ahora. Favorable, entre comillas, porque se pide pagar una indemnización de 900.000 pesos a pagar recién en el 2020. Sí, aparte del tiempo que falta para el 2020, tenía 16 años yo esperando que saliera esta resolución. ¿La justicia se olvidó de ustedes, piensan? No sé si se olvidó, pero es que yo iba, 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 mi abogado iba, iban, iban, pero decían que ese juzgado estaba con causas muy atrasadas y estaba lo mío ahí, así que yo hasta pensaba cualquier cosa, pensaba que hasta daban la orden de pisar, no sé. María Fabiana era tu hija menor, la más chica. Sí, la más chiquita, sí. ¿Qué pasó cuando te avisaron esa tarde que estaba descompuesta en el patio de la escuela? Y fui yo corriendo y llegué lo más que pude y bueno, era bien el suelo y después ya no me acuerdo más. Ya no supe más nada ya. Me decía Jorge que con esa plata, ¿qué querés hacer? Y bueno, yo a mi nena la tengo en un nicho que es alquilado y ya la he cambiado tres veces ya de nicho porque la alquilo y me van pidiendo el nicho. Y yo lo que quiero es comprarle un nicho, que tenga un nicho, que tenga lo de ella, porque en definitiva es de ella la plata. O sea, hoy pedís que se apure la burocracia para pagarte esa indemnización que la verdad es poco y nada. Sí, no, bueno, pero está bien. Yo sé que ella ya no me la va a devolver nadie, pero es un asesoramiento que le corresponde. Y creo que sí, que me lo tienen que pagar. No sé si me lo van a pagar, porque la verdad es que no sé si me lo van a pagar. Yo creo que este gobierno es... Bueno, van a entender que es una cosa justa, me parece, porque no estoy pidiendo ni que me regalen ni quiero robar nada. Que me den lo que me corresponda. ¿Algún lugar para que esté Fabiana tranquila, descansando siempre? Eso es lo que yo más quiero. Como decía, yo he alquilado, ya le he cambiado tres veces de nicho. Y bueno, quiero que tenga lo de ella. Que ese es mi gran anhelo también, porque ya... Yo ya soy grande, ya quisiera que ella ya tenga lo de ella. Porque yo, con el laburo que tengo y lo que gano, no me alcanza, no me alcanza por hacer un nicho. Te agradezco. Gracias por ver el video.